Desde hace ocho meses, tras los incendios forestales, los habitantes de la Villa Las Estrellas, en esta caleta de la comuna de Arauco, usan cuatro sanitarios químicos, pero que no fueron instalados para ellos, sino para quienes abordaron la emergencia, ya que los damnificados recibieron casas que venían con baños adosados. Esas instalaciones, sin embargo, no fueron utilizadas, ya que no pudieron ser conectadas a las fosas sépticas, y por eso los cerca de 200 habitantes del sector han debido usar los baños químicos, algo que fue observado negativamente por el INDH en un informe sobre la situación en las comunes que sufrieron por los siniestros. Al respecto, la delegada Daniela Dresner informó que el problema fue abordado, ya que se decidió la entrega de recursos de manera a subsanar la situación revelada por el informe del Instituto de Derechos Humanos. A través de transferencia de recursos de subdere al municipio, para que pueda construir una fosa más bien comunitaria, y que pueda, de alguna forma, solucionar la situación de todas estas familias que aún se encuentran en situación de no tener su fosa séptica. Esto es algo que son recursos que ya han sido aprobados por parte de la subdere y ya deben estar en proceso de transferencia. Y efectivamente, desde la Municipalidad de Arauco, la jefa de planificación, Romina Pampaloni, informó que los 170 millones de pesos para dar solución a las familias de la caleta ya fueron recibidos y que esperan, antes de marzo, ejecutar el proyecto, que incluye la instalación de una fosa séptica a la que se conecten las casas sin baño actualmente. Nosotros como Municipalidad hicimos un diseño de alcantarillado mixto con fosa y con tren comunitario. Hoy día ingresaron los recursos a la Municipalidad de Arauco para lograr licitar. Vamos a publicar la licitación en diciembre. Si eventualmente hay una empresa que cumpla con todos los requisitos, podríamos ejecutar a fines de diciembre. Eso demoramos menos dos meses. Está pendiente otra de las graves observaciones del INDH y que tiene que ver con la reposición de la incendiada posta rural de Colico Alto en Santa Juana, que tras funcionar por meses en una carpa fue trasladada ahora a una casa prefabricada financiada por el municipio.